El PSG es un gran equipo con grandes futbolistas que se refuerza cada año. Y tenemos el Chartadones, que es un equipo con experiencia en Champions. Normalmente traen muchos jugadores brasileños que tienen bastante calidad y desequilibrio. Por lo tanto, es un equipo con experiencia y buenos jugadores, que siempre es complicado a dos partidos. Y luego el Malmo, que es un equipo que ha sido campeón en su liga, que ha eliminado al Celtic. Y diremos, sí, pero no es tan fuerte. Evidentemente, lo sabemos.